¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Las disculpas de Messi al Paris Saint Germain, en su red social más conocida por su viaje a Arabia Saudita, demuestra la gran humildad del astro argentino, dando ejemplo a millones de masas en todo el mundo. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial, acaba de informar que el jeque de Arabia, Ben Salman, va a pagar el fichaje de Messi al Barcelona. La misma fuente asegura que en el viaje que hizo ya en la puerta a Arabia Saudita, en la final de la Supercopa de España, cerró un acuerdo con un patrocinio, dueño del Emir de Arabia, por un valor de más de 300 millones de euros. El mismo que se va a encargar de financiar la vuelta de Messi al Barça el próximo verano. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés! No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.